¡Hola! ¡Hola! Poncho, ¿cómo estás tanto tiempo? Te entrevisté por Sensei hace un montón en la Comic-Con de Brasil, mirá, hace tanto. ¡Ah, claro, en la Comic-Con Experience! ¡Claro, claro, claro! Exactamente. Que me conté que me hablaste que era fanático de Messi y demás. ¡Claro, ya! Que lo dejen en paz, que gane el Mundial y que lo dejen en paz. Totalmente, basta. Hola, Ana Brenda, perdón, que no te salió. ¡Hola! No, 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 adelante. ¿Puedo arrancar? ¡Ah, ya arrancó! Bueno, vamos, vamos. Yo siempre, bueno, así. Batman Desenterrado es la nueva audioserie de Spotify. Me puse a escucharla y estaba dentro de una película y eso me parece que es mágico y es un proyecto totalmente diferente. Por eso los tengo a los chicos, a los protagonistas del otro lado, Poncho, Ana Brenda, gracias por estos minutos. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, un placer como les decía haber escuchado esto, meterme, ¿no? En el mundo DC, en el mundo de Batman, pero preguntarles a ustedes cómo fue la experiencia también de actuar para un micrófono, no para que los veamos. Pues, sí, actuamos. Afortunadamente, Harry Sama, nuestro director, nos dio la posibilidad de sí meternos en un espacio lo suficientemente amplio para tener los micrófonos, pero al mismo tiempo viendo a nuestros compañeros y sintiendo la energía de nuestros compañeros. Entonces, creo que eso fue un elemento que nos apoyó para para que la ficción se contara de una mejor forma. Claro. Totalmente. Te quiero preguntar, Poncho, porque, a ver, en este momento, The Batman es la película de Batman, justamente, y por un lado, tanto Matt Ripps como David Goyer, ahora el creador de Batman Desenterrado, son realizadores que fueron por otro camino, ¿no? Con respecto al Batman. Te diría que el de Matt Ripps quizás es un Batman que aborda la venganza y quiero preguntarles a ustedes ¿cuál sería el Batman de Goyer? ¿Por dónde va? ¿Cuál sería la palabra que lo define? Es un Batman igual de atormentado. Creo que ahí hay un elemento que persigue a diferentes a las diferentes interpretaciones de diferentes creadores. Sin embargo, creo que este está intentando hacer las paces con su pasado porque es un Batman lleno de dolor, es un Batman tremendamente vulnerable, no, perdona, es un Batman lleno de dolor, poco vulnerable, más bien, está tremendamente enconchado en sí mismo y para que esta vulnerabilidad ocurre tiene que hacer las paces, sí, consigo mismo, con su mente, con su pasado y es una gran posibilidad para que Batman aflore y le pueda hacer frente al cosechador, ¿no? Entonces debe de existir como una una paz, hacer las paces con su pasado. Está bueno, qué diferente a todos los Batman que vimos, eso me parece que también está bueno y estamos vendiéndole a la gente que ponga play en la audioserie. Y te quiero preguntar, Ana Brenda, Bárbara Gordon es una mujer que no conoce límites para obtener y para defender lo que cree. Quiero saber qué tanto hay de Bárbara en Ana Brenda. O qué tanto hay de Ana Brenda en Bárbara. Bueno, es una mujer muy fuerte, con un sentido de la justicia muy claro, con una resiliencia absoluta. A mí lo que me encanta y un poco lo que estás diciendo tiene que ver también con la pregunta anterior. Creo que también lo increíble de Batman desenterrado es que explora estos personajes también desde un lugar muy humano, desde un lugar donde también como actores nos tuvimos que meter a escarbarle las cicatrices, las inseguridades, las sombras que tiene cada personaje. Entonces, yo creo que Bárbara tiene lo de Ana Brenda lo mismo que tiene de las mujeres. O sea, en el sentido de que todas las mujeres que también escuchen esto pueden ver la fuerza que hay ahí femenina y la dignificación de la mujer en este mundo de hombres como lo es Ciudad Gótica donde hay corrupción, donde hay demasiada oscuridad y donde una mujer que me parece también muy interesante y muy bueno tiene este lugar tan importante que es el de ser una mujer policía y tener el sentido de la justicia y además seguir el legado de su padre que es James Gordon y que también es un personaje muy importante dentro del mundo Batman. Total. Poncho, sé que de chiquito te vestías de Superman te vestías de Batman me imagino que este personaje forma parte de tu vida pero nosotros que también conocemos el mundo de Batman al ponerle play a la audioserie te das cuenta que aborda y no quiero spoilear pero hay muchos plot twists en la audioserie que están espectaculares y que hace que sea mucho más rico. ¿Qué tanto te sorprendiste al leerlo conociendo la historia de Batman y toda esta reescritura de este personaje? Pues es que hay una reinterpretación de este personaje hay elementos que son muy distintos y a otras versiones ver a Bruno como un patólogo forense escuchar a los padres de Bruno eso es espectacular escuchar a los padres de Bruno teniendo una conversación con Bruno grande cuando en realidad en todas las historias o en la mayoría vemos a los padres yendo al cliché casi siempre en un flashback muy específico y ver esta relación padre-hijo madre-hijo es algo que a mí me voló la cabeza entonces creo es algo muy interesante y es un elemento que a los fans de Batman les va a parecer muy interesante y que juega un papel muy importante más adelante que no voy a spoilear nada no me spoileé no spoileé Ana la relación entre Bárbara Gordon y René Montoya la verdad que es súper interesante simbiótica me gustaría en un futuro ver algo más pero pensás puede llegar a suceder que en un spin-off de Batman desenterrado suceda una audioserie sobre esta historia bueno puede ser no lo sabemos creo que mira para la gente que está muy empapada de los personajes de Batman saben muy bien todo lo que pasa con Bárbara Gordon y todos estos momentos diferentes que tiene a lo largo de su vida y lo interesante y lo rico que es para quienes no va a ser muy va a ser muy rico que lo descubran yo lo descubrí abordando el personaje y fue un regalo muy padre entonces hay mucho de donde sacar y me parece muy interesante también como entender también lo que te decía la relación que tiene ella con su padre lo que tiene que ver con su propósito de vida y también como esto dicta la relación que ella tiene con otro hombre muy importante en su vida como lo es Batman y Bruno Díaz es una historia también muy rica y creo que la van a disfrutar también Poncho quiero hacerte este paralelismo con Robert Pattinson porque tanto Robert como vos vienen de proyectos quizás Robert de Crepúsculo vos de RBD y son dos actores que apostaron por un lado Pattinson al faro vos al baile de los 41 a proyectos totalmente riesgosos ¿cómo fuiste pensando la evolución de tu carrera con respecto a los proyectos a los que les dijiste que sí? porque me encanta la carrera que estás haciendo hemos hablado por Sensei me imagino que también hay que tirarse a la pileta a la piscina y decir bueno vamos con esto a ver qué pasa pues buscar proyectos historias que que me interesen contar específicamente que que me reten y pues es eso creo que tú lo dijiste de una forma bastante atinada aventarte de arriesgarte en algún momento cuando hace ya bastantes años yo tenía muchas ganas de trabajar con muchas personas y querías hacer diferentes proyectos y proyectos que me interesara contar y eso tuvo que ver sí tuvo que ver a partir de tomar riesgos y es la única forma de poder salir avante en este tipo de cosas entonces yo me siento muy afortunado de en este momento contar historias que me entusiasman que me retan que me inspiran y y eso ahí vamos bueno chicos gracias un placer gracias por esta audio serie que ahí nos meteremos en el mundo de batman desenterrado un placer gracias a ti muchas gracias por tu tiempo nos vemos chau chau hasta luego chau si te gustó este video dale like compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal